Bueno... Ya está todo listo ¿Seguro? Sí, sí, tenemos papel y... y boli Y tampoco es que necesitemos un exorcista para hacer esto, eh Digo Te voy a decir una cosa, estamos invocando un espíritu Tú sabes lo peligroso que es eso Tómate esta mierda, en serio, porque haciendo esto podríamos morir Joder, con los de arriba, colega Vale, vale, hostia puta Venga, venga Vamos a ello Venga Charlie, Charlie ¿Estás aquí? Bueno, lo que faltaba ahora, problemas con la luz Yo no... no noto nada, eh No sé, lo estarán invocando ahora mismo en este momento en otro sitio Hombre, pues digo yo que en el momento en el que se le invoca a Charlie debería aparecer O sea, me parece un poquito egoísta por su parte que no... que no... que no venga, que nos deje lista de espera Mira, es que me pare... no me gusta Mira, si Charlie no está aquí, ¿será por algo? No sé Yo solo digo que por lo menos una musiquilla de espera no estaría mal Tú eres tonto Vamos a hacerlo otra vez Venga, dale Charlie, Charlie ¿Estás aquí? Pero bueno, Charlie, ¿vas a venir aquí o qué pasa, eh? Porque el coño no... Ay, ahora falla la mierda esta Es que tú lo ves normal, Charlie, joder ¿Tú eres tonto o qué? ¿Qué quieres? ¿Que venga Charlie ahora mismo y nos mate a los dos? ¡Uy, puta! ¡Joder! ¡Ese ha sido Charlie que ha dicho que sí! ¡Wow! ¡Vamos a hacerle una pregunta! ¡Por un millón de euros! ¿Pero a ti qué te pasa que eres retrasado? ¡¿Qué?! Joder, perdón, perdón Venga, dale Charlie, Charlie ¿Has venido a hacernos daño? Joder, tío Se ha enfado por la mierda de broma, ¿qué has hecho? Hombre, pues ya que se enfada por lo menos podría contestar No sé, y no dejarnos así con la duda Pero vamos a ver, tú eres gilin... Joder... ¿Qué ha sido eso? Ese ha sido Charlie que se ha enfadado Charlie, ¿por qué te has enfadado? Pero tú eres tonto Charlie no puede contestarte Solo puede decir sí o no Hostia, es que claro, le dibujas ahí un sí o un no Pues coño, ponle... Mira, oye, pues me he dado en la pierna O me duele la barriga Ponle ahí diferentes opciones al muchacho Yo creo que se ha enfadado porque no puede contestar Pero vamos a ver, es que yo no he inventado las reglas del juego, ¿vale? Pues oye, el que las haya inventado no es que fuera muy pájaro Vamos a ver, ¿por qué te cuesta tanto creer en estas cosas? ¡Joder! ¿Qué ha pasado? Yo creo que ha sido Charlie que necesita nuestra ayuda Hombre, no estará pidiendo un helado ¡Por Dios, cállate! Charlie, Charlie, ¿necesitas ayuda? ¡CHARLY! ¡NOOOOOO! 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 ¿Pero qué hostia esta idiota? Pues yo que sé A ver, Charlie necesitaba ayuda ¿Vale? Entonces pues digo, oye Disparo a la conexión Y que mande allí el universo Para intentar salvarlo, joder Pero si le has disparado a él ¿Qué coño? Pues no pasaría nada porque él ya está muerto Él coge y se va ahora Además, fíjate Ya no se oye nada Quizás tengas razón Claro Quizás tengas razón Supongo que ya estarás Habrá tirado y ya está Así que nada Vámonos El alquiler de este mes Lo va a pagar su puta madre YEEHA YEEE